Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a la guía del nuevo evento Hub Defense, que es un evento que me ha flipado De verdad, estoy súper contento de cañar en un evento que es más complicado de lo habitual Y es que esto me recuerda muchísimo a los típicos MMOs en los que llevaba jugando muchísimos años En los cuales, pues tú tenías el típico evento en el que te enfrentabas a una mazmorra Es decir, que tú ibas con poquita gente y demás Y luego estaban las raids, los enfrentamientos realmente complicados, con mecánicas más difíciles Que escalaban a muchísima más dificultad y que necesitabas a más gente para vencerla Y este es el caso de Hub Defense, donde necesitaremos hasta 8 compañeros más para poder vencerlos Me ha flipado, de verdad que me ha flipado Y en el vídeo de hoy voy a explicaros cómo funciona este modo de juego, qué necesitamos para enfrentarnos a él Y sobre todo las mecánicas del mismo Importante, yo no he jugado como equipo de ataque Ahora os explicaré cuáles son estas características a las cuales nos hemos ceñido para jugar esta mañana Cuando hemos estado en directo Que insisto, agradezco que os paséis por los directos Los tenéis siempre abajo en la descripción Twitch.tv barra KC sin Y Estamos todas las mañanas jugando Con lo cual, anímate, pásate Porque obviamente, pues bueno, estaremos jugando este tipo de cositas Y sobre todo podemos hacerlo juntos Y unir comunidad, que es lo importante En este nuevo modo de juego tendremos que reunir hasta 8 aliados Para tener, bueno, para ser 9 con nosotros Para enfrentarnos a un evento en el cual tendremos que acabar con unos bosses Antes de que los enemigos acaben con 13 Que va a ser el personaje que va a ser el punching ball de los enemigos Sin más Vamos a tener, por así decir, dos stages Dos stages en las cuales tendremos que ir enfrentándonos a los enemigos Los cuales vamos a tener que derrotar para ganar el enfrentamiento Para ganar el evento Y otra stage en la cual vamos a tener que derrotar a los enemigos Que van a estar golpeando a 13 Bajándole la vida Y por lo tanto, reduciendo el tiempo que tenemos para acabar con los bosses enemigos Para enseñaros esto, os voy a enseñar directamente un fragmento Del fragmento del directo de esta mañana En el cual he estado jugando a este modo de juego con vosotros Insisto, ahí estáis viendo las personas que estábamos dentro del evento En particular, en este caso, teníamos un muy buen equipo Tenemos un par de wallets por ahí bastante riconudos Con un par, me atrevería a decir que Yo diría que tres wallets El equipo uno, no, el equipo uno aquí creo que no lo había modificado No, aquí no lo había modificado aún Ahora os explicaré más cositas Sobre todo teniendo en cuenta que conforme ha avanzado el directo Porque esta primera vez que lo hemos intentado Ha salido muy mal Ha salido muy mal Lo hemos hecho, pero ha salido muy mal Sin embargo, conforme lo hemos seguido intentando más adelante La verdad es que ha sido algo bastante más sencillo Porque la organización la verdad es que ayuda muchísimo De la forma en la que lo hemos hecho Hemos planteado un equipo Que va a estar únicamente atacando a los bosses Y consiguiendo los buffos Mientras que los otros dos equipos Van a estar intentando acabar Con las intermission o interception Que es como las llaman en este juego Las cuales son las que van a estar haciendo daño A nuestra querida amiga Zirtin Nuestro querido amigo Zirtin No sé exactamente si es un tío o una tía Realmente tampoco me preocupa en exceso Y bueno, como estáis viendo por ahí Tenemos la región A Insisto, donde estarán todos esos enemigos Lo voy a mostrar por aquí En la región A estarían todos estos enemigos Y como veréis, en este caso Está activo este mapa de aquí ¿Qué es lo que pasa? Cada X cantidad de tiempo El mapa activo va a cambiar Independientemente de si hay gente Enfrentándose a ese mapa o no Es decir, nosotros Lo que hemos hecho La estrategia que hemos seguido Era, obviamente Intentar conseguir los buffos Lo antes posible Para tener unos enfrentamientos Contra los bosses más sencillos De hecho, creo Que sería algo bastante interesante A tener en cuenta Para futuros enfrentamientos El primer enfrentamiento Será un buff Y como estaré diciendo por aquí Para conseguirlo O a la hora de conseguirlo Cuando derrotemos a este enemigo Vamos a conseguir un buffo De ataque del 120% Y en el caso de que derrotemos El otro buff Es exactamente lo mismo Otro buffo de ataque Del 120% Lo cual, pues obviamente Va a buffar muchísimo Tanto nuestra fuerza A la hora de destruir los bosses Como de defender a Zirtin Que son estos dos enfrentamientos Que estamos viendo Por abajo a la derecha Que no estáis viendo el ratón Pero bueno Espero que esté sirviendo Como ejemplo igualmente Aunque no veáis el ratón Aunque puedo hacer que lo veáis A ver si puedo hacer que lo veáis Ahora, ahí está Estos dos enfrentamientos Que son las interferencias Las cuales van a estar En constante rotación Cada X cantidad de segundos Va a aparecer una nueva interferencia A la cual vamos a tener que vencer Para que no hagan daño a Zirtin Si entramos en la interferencia Y ganamos Dejarán de hacer daño a Zirtin Y tendrán que volver a spawnear Por así decir Pero si entramos en la interferencia Y perdemos Tanto como si no entramos en la interferencia Zirtin recibirá un gran daño Y así pues obviamente Irá perdiendo vida El objetivo es Insisto Acabar con los bosses Antes de que Zirtin Pierda toda la barra de vida Que en este caso En esta dificultad Es de 10.000 Aunque juraría que en todas las demás También lo es En este caso Como estáis viendo por aquí Mi equipo se ha unido Al equipo A la región C Para acabar con Con los enemigos De la intermission Mientras que la gente gorda Se ha ido A enfrentarse Contra los Lo que serían Los Los estos Los No me van a salir Los bosses y los buffos Que es lo que pasa Que obviamente Al ser la primera vez Que lo estábamos haciendo Pues ha salido un poco regular No teníamos ni idea De lo que estaba pasando No teníamos absolutamente Ningún tipo de idea Sobre absolutamente nada Y como veréis yo aquí Me he metido contra un boss Únicamente con Rasen Sin tener ni idea De lo que estaba pasando Y no hemos podido Derrotarlo Pero obviamente Conforme he ido avanzando En directo Y teniendo en cuenta Que podemos hacer esto Tres veces al día Ha sido algo más sencillito Y ya nos hemos podido Organizar mejor Y lo hemos hecho Bastante mejor Insisto Así que ahora os enseñaré Un poquito más adelante Pero como veréis Pues bueno Tenemos enfrentamientos Contra los habituales bosses Del juego Tenemos al tiburones Tenemos al No ha salido Al calambres Y el otro Que no me acuerdo cual es Creo que es el cuatro brazos Pero bueno Tenemos a los tres típicos bosses Que nos van a tocar la moral Por no más general En lo que llevamos de tiempo jugando En My Hero Academia Stronger Hero Y aparte También Tienen mecánicas extra A lo que A lo que estamos acostumbrados Por ejemplo El bicho del calambre ¿Veis? Ahí por ejemplo No hemos No hemos conseguido Defender la interception Y Thirteen Ha perdido directamente Mil de vida Con lo cual Pues obviamente Hay que intentar Defenderla Siempre que podamos Por ejemplo De los calambres Según me han comentado Porque yo no he sido De los encargados De acabar con los bosses Según me han comentado El calambre Lo que hace es Ponerle a cada aliado Una polaridad Y lo que tienes que hacer Es o pegarle Con la misma polaridad Para hacer más daño O pegarle con la polaridad Opuesta Para hacer más daño Y al fin y al cabo Este tipo de mecánicas A mi realmente Me encantan De verdad Que me parece Súper súper curioso Ahí me veis Giga concentrado Un poco tenso Pero bueno Ya estando donde estábamos Que nos habíamos metido Solo dos No sabíamos Lo que estaba pasando Pues veréis Que aparece el boss Que sería en este caso El Nuestro viejo amigo El El este No va a salir El Tiburones Y ahí veis que tiene 600 barras de vida Y se nos complicó un poco La verdad Se nos complicó un poco Pero bueno Acabamos ganando Esta stage De hecho La acabamos ganando Por aquí Ahí ves que conseguimos Otro buffito más Y mientras tanto Pues bueno Vamos defendiendo A 13 de las interceptions Que en este caso eran Tanto el El bicho de las No me va a salir Tanto el bicho De las Del papel El bicho que crean Los clones de papel Como los El gordo y el flaco Que es como me gusta Llamarlos a mi Que en algunas otras stages Lo que tenemos que hacer Por ejemplo Las giro trial Es acabar con los dos A la vez Porque comparten vida O básicamente Si Como que Tienes que acabar Con los dos a la vez Y estar unidos Esos bastante molestos Y sin más El modo de juego Ya os digo yo Que me ha gustado Una auténtica verdad Yo cometí el misplay Y aquí están estos dos Yo cometí el misplay De entrar con Aizawa Porque me Me equivoqué Al Bueno me equivoqué Que uno de los problemas Que tiene este juego Es que en muchas ocasiones No te deja cambiar de personaje O no te deja cambiar las cartas Y Aizawa Era el que tenía Con las cartas bien puestas Entonces pues decidí Venir con Aizawa Pero no aporte la gran cosa De hecho juraría Que esta primera stage La perdimos Ahí como estáis viendo Pues hay un boss Ahora tendríamos que ir A por ese boss Y demás Pero bueno Y aquí como estáis viendo Pues spawnearía El siguiente El siguiente Enfrentamiento De hecho lo que voy a hacer Va a ser enseñaros Esta Este último try Que es el que realmente Me ha gustado El que realmente Me ha gustado muchísimo Porque nos hemos organizado Bastante bien A ver si es este Juraría que si Veis el equipo El equipo Tres Que es el nuestro El equipo dos Que es el nuestro Se encarga De enfrentarse A la región C Y así Defender Y mientras tanto Pues bueno Que el resto de equipos Se centre En atacar A otros lados No sé si en algún momento Enseño el mapa Estaría bastante bien Pero cuando veamos el mapa Podríamos ver que Que conseguimos ciertas cosas De hecho juraría que este es el Juraría que este es el intento Que hicimos en hard Que fue un desastre Un completo desastre Seguramente No sé De verdad Tendréis Más contenido al respecto Porque al fin y al cabo Como mejor se va a ver esto Es con un Con un ejemplo práctico Pero Quería hacerlo de este modo Para así enseñaros Las mecánicas Y poder enseñaros Momentos en particular Para que lo Lo pudieseis entender Y Y básicamente Ver Este nuevo modo de juego Aquí por ejemplo Vamos a ver Si aquí Aquí era lo mismo Nos enfrentábamos A tal Y de hecho Juraría que esta la perdimos Veis Este es uno de los enfrentamientos Contra Contra De los buffos Cuando acabamos Contra este rival Tenemos un buffo en cuestión Y El enfrentamiento Contra este rival Me gusta un montón Porque lo que hace Es Cada X tiempo Se aumenta muchísimo La defensa Hasta que derrotemos A los dos A las dos plantitas Estas plantas Que se curan Entonces tenemos que ir Cada uno de nosotros A un punto Acabar con esas plantas Evitar que le lancen La curación al del centro Y así seguir pegándole al del centro No sé Son mecánicas Súper Súper chulas Súper Súper interesantes Que han añadido En este En este enfrentamiento Que realmente me han gustado Una auténtica barbaridad Ahí como estáis viendo A ver Este juraría Que también lo ganábamos A ver si vemos el mapa Veis Ahí hemos conseguido el buffo Para todo el equipo Y a ver si abro el mapa Abre el mapa Casesín Tú puedes Ahí está Ahí veis Que solo queda un boss Y el objetivo es Por último Derrotar a ese último boss Como estáis viendo por aquí Tenemos 3400 de vida Vamos bastante cargaditos Así que no había ningún tipo de problema Y ya está En el caso de que perdáis No se os consume la vida De vuestros personajes Sin embargo Si os salís Tenéis un cooldown De 15 minutos Para poder seguir jugando Es un poco molesto Pero bueno No pasa absolutamente nada Esperáis 15 minutos Y lo volvéis a intentar Porque si lo habéis hecho Un mal try O algo por el estilo Pues bueno Reseteáis y ya está No pasa absolutamente nada Y veréis que cuando acaben Con este boss Que en este caso estaban Dos personas del equipo 1 Y una persona del equipo 2 Enfrentándose al mismo Pues básicamente Ganaríamos la stage Y procederíamos A la parte de las recompensas Recompensas en las cuales Son un poco sosillas La verdad Son bastante Bastantes sosillas Teniendo en cuenta Que bueno Que se invierte bastante tiempo Imaginamos Que si aumentamos La dificultad Veis por ejemplo Por aquí Tú puedes Si eres el líder De la sala Clicar en una En una de las stage Y mandar a la gente Ahí Del palo Equipo rojo Ahí Equipo verde Ahí Equipo tal Entonces puedes Quedar en cada una Por eso es Importante Jugar con colegas Para organizarte previamente Porque a lo mejor Los gris No van a hacer caso A eso Y eso es un problema Eso es un pequeño problema Pero bueno Aquí veis Está en la pestaña De recompensas Los tres primeros Bueno Realmente Creo que son siempre Los cinco primeros En este caso Los que reciben La recompensa en cuestión Ahí veis que Chukui se ha llevado Un drop De los gordos De los que cuestan Mil monedas Que eso es una auténtica Barbaridad Y veis que bueno Que el resto No nos llevamos Absolutamente nada Que es una pequeña putada Pero bueno Es lo que hay El modo de juego Está bastante chulo El modo de juego Es bastante divertido Y la cosa es seguir Espameando Y sobre todo Poder ver Si nos podemos pasar En algún momento El hard Que de momento Ya os digo yo Que nos resulta imposible Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo E insisto Que tendréis Algún ejemplo Visto desde Lo que sería El propio juego Para que entendáis Perfectamente Como se juega De hecho Muy seguramente Os ponga este mismo ejemplo Como partida Para subirla al canal De Youtube O bueno Quizá la que grabe Mañana en el directo Por la mañana Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!